Sí, y el corazón no tiene cara Y te prometo que nuestro lugar termina Y el amor, la vida en el alma Ningún deseo, sabes que te adentrías La calidad de la primavera Gracias a Dios y de las gracias que tenemos Es el lindo corazón de la primavera Pide perdón y con el que tú esperas Te dedico a esa canción Si quieres contar más que tú eres un nuevo camino Y tú un poco sobre nuestras dos Yo te quiero así Oh, 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 oh Se siente feliz Y si eres cuando ataca, por eso no importa a mí No, tampoco, solo te recuso, siempre te quiero así Y el corazón no tiene cara Y el Roberto que no es para nunca Y el corazón no tiene cara 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 Y si eres cuando ataca, todo eso no importa a mí Tampoco se perdió que es un señor que quiero así